La vida nos demuestra sin querer Estaba derrotado, sentía miedo a vivir Cada noche arrodita yo suplicaba al cielo Que me diera una guía para entender y calmar mi vida Y una noche en mis sueños yo escuché una voz Que me dijo, hijo mío, no llores más, por favor Abre tu corazón al cielo, abre tu corazón a vos, ábrelo ya Por eso abre el corazón, ábrelo a tu Dios Que eres luz, que la vida en la duda Tú eres el mar de esperanzas y de amor Tú eres el dueño del corazón Por eso abre tus alas y abre tus ojos Vuela a tu universo infinito más allá Y a cómo te sientes ángeles del cielo Para enseñarnos que la vida es el amor Música No hay lluvia que dure toda una eternidad Ni sol que la resista al igual que un huracán En esta vida pasan cosas que jamás entenderás Sigue adelante No te detengas a pensar que es como bien que estuvo mal Solo mirar, reflexionar, que aprendiste en realidad Que quizás en otro momento puedas ver la luz mucho mejor Música No te detengas a recoger mil pedazos del suelo Que el mundo no para, sigue moviendo Y en esta vida todo cambia, todo cambia, todo cambia Evolución Por eso abre, abre tus ojos Y el corazón Por eso abre el corazón Ábrelo a tu Dios Eres luz que da vida en la duda Tú eres el mar de esperanzas y de amor Tú eres el dueño del corazón Por eso abre tus alas Y abre tus ojos Vuelve al universo Infinito más allá Mira como desciende el ángel del cielo Para enseñarnos que la vida Es el amor Por eso abre el corazón Ábrelo a tu Dios Eres luz que da vida en la duda Tú eres el mar de esperanzas y de amor Tú eres el dueño del corazón Por eso abre tus alas Y abre tus ojos ¡Vuelve al universo! ¡Vuelve al universo infinito más allá! Mira como desciende el ángel del cielo Para enseñarnos Que la vida es el amor